Nuestros diputados Juan Carlos Mendoza y Adelmo Rivas respaldaron el dictamen favorable para la nueva ley de prevención y control del virus VIH-Sida, con la que se busca fortalecer y promover la protección de los derechos humanos de las personas que padecen de la mortal enfermedad. Nuestro diputado Adelmo Rivas agradeció el esfuerzo de toda la comisión, técnicos de diferentes facciones, por haber facilitado la discusión y análisis de la nueva ley. La verdad es que este ha sido un esfuerzo de toda la comisión y especialmente de los técnicos tanto institucionales como de los técnicos de las diferentes fracciones. La verdad es que la licenciada ha hecho un excelente trabajo, nos ha facilitado la discusión y análisis y aprobación de esta ley. Igualmente también agradecerle a todas las instituciones y personas que también dieron sus aportes en la aprobación de esta nueva ley, porque no es un decreto, no es una reforma, sino que es una nueva ley. La ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana que se conoce como SIDA. Es una ley muy importante ya que la anterior ya estaba quedando un poco desfasada con los adelantos científicos, médicos, el mayor conocimiento de la ley y que la población también ha tenido un conocimiento básico, pero hasta cierto punto tenía cierta discriminación para los pacientes que padecían esa enfermedad. Por lo tanto, esta nueva ley ha tomado en cuenta los derechos humanos de cada una de las personas y específicamente en los que padecen esta enfermedad. Así que este día le hemos dado fin, le hemos tomado en cuenta a las diferentes instituciones que den sus aportes, opiniones y creo que a última hora nos llegó una nota que estaba ya también fuera de fase después de que habían dicho que no habían dado opinión, pero en fin, en cuenta yo creo que todos los aspectos que se han podido tomar se han retomado en la ley y todo con el fin de que los pacientes que padecen de SIDA tengan una buena atención, que es medicamento a tiempo y que no se discrimine principalmente a la persona que lo está padeciendo. Por lo tanto, nos sentimos sumamente satisfechos que ya prácticamente cerrando el año estamos dando también una ley tan importante como esta. El decreto de ley que contiene 52 artículos será sometido a aprobación en la sesión plenaria de este miércoles. Para el informativo Gana, Ernesto Landos.